Vino a hablarle Tejera, ubicó la pelota un poco más atrás Camargo, hay un solo hombre en la barrera Levanta sus brazos Camargo, señalándoles a sus compañeros donde pretende tirar la pelota Llega Camargo, vino el centro, va al punto del penal, llovido, bajó la pelota, Rizzo al medio Lo tiene Flaco, por arriba está el gol Chivasos, gol De Plaza Colonia, de Emilio Ceballos, que entró a empujar la pelota casi en la línea de gol El centro, llovido, al punto del penal, un cabezazo y en el primer palo apareció el Flaco Fernández Ante la desesperada salida de Robarrena, le tocó el balón de imboquillada y entró Ceballos Casi a placer, para marcar a los 38 minutos El gol que le da éxtasis de placer a Plaza Colonia Un gol que resuena en la vieja Colonia del Sacramento Y en algún más, en algún rincón más del oeste del país Se grita fuerte en Colonia y por la ruta 1 Va Ceballos, con la apertura en el marcador Plaza quiere copa Plaza 1, Wanderer 0 A los 38, Ceballos Y con la receta de la pelota quieta Donde se siente cómodo Plaza y donde tiene gente muy alta Que va bien de arriba, el centro es llovido Sin embargo, Olivera, la baja notable El Flaco Fernández aparece solo En el primer palo, queda a mitad del camino de Robarrena La mete al medio el Flaco Fernández Y Ceballos, entrando, la manda a guardar de cabeza Para que festeje todo Plaza Que ahora está ganando 1 a 0 Y que ahora se está quedando con el torneo de apertura Golazo de Cololo Largo de Lonay, está habilitado en mano a mano Dible, viene el gol del campeonato Dible, lo va a aludir, lo eludió Se mete con pelota y todo en el arco Y el gol del campeonato ¡Gol! 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 ¡Gol y vuelta y viaje feliz a Colonia! ¡Y Dible! Dible que no es endeble Que por más que Ro fue porfiado, obstinado Y dijo lo voy a volver a aludir Y lo volvió a dejar sentado Al Nacho de Robarrena Y después la carrerita para que sea interminable, para que prácticamente se meta con pelota y todo en el arco y se meta con pelota y todo en el corazón de Plaza Dible, nada endeble, generoso y figura icónico lo de Nicolás, para que Plaza Colonia sea campeón de la apertura Nicolás Dible a los 33 minutos del segundo tiempo Plaza Colonia quiere otra vez un sorbo de historia, Plaza 2 Wanderer 0 Dible Había perdonado en la anterior, pero en esta no había manera que no terminara en gol Un pase notable de Leonay Sousa cuando recupera la pelota Plaza en el fondo lo pone en carrera Dible, completamente habilitado porque incluso parte de su propio campo y corre 30 metros y domina la pelota y lo encara a la robarrera, lo engaña y se la lleva por afuera para después definir, ya sin oposición, se saca la camiseta, la montaña humana de los titulares y de los suplentes y de todo Plaza Colonia festejando este gol que simboliza y que es el sinónimo del torneo de apertura que va a ganar el Pata Blanca ¡Golazo de Cololo! Veamos con vos Último minuto señoras y señores, vaya preparando ingeniero, vaya preparando la guitarrita vaya preparando que se viene y ahora sí, ahora sí definitivamente se desata el grito en el banco de los suplentes, la emoción que se percibe a la distancia de Spinell otra vez Spinell, la tiene Plaza Colonia, la juegan para el Cebolla, abrió por la izquierda el balón que vino a Camargo, centro que viene contra el área, despeja al Bohemio la va a buscar caseros, le pegó, desviado ahí afuera pero no importa ya festejan los suplentes, ya revuelan los trapos, las camisetas que vienen usadas o no que empiezan a revolearse en el festejo, empiezan a ir todos a buscarlo al técnico a Spinell, el padre de la criatura, Plaza Colonia, es campeón Plaza Colonia, campeón del torneo Apertura y vuelan, vuelan las botellas se moja el cuerpo técnico en el baño de gloria de Plaza Colonia el expeditivo, el rudimentario, el utilitario Plaza Colonia señoras y señores, da un golpe de timón, pone pata ancha en el fútbol profesional otra vez, Plaza Colonia, campeón con absoluta autoridad del torneo Apertura con una fecha de antelación, le ganó a Wanderers 2 a 0, se hizo fuerte en su fortín en Colonia, y de ahí empezó a cimentar la campaña, robando puntos de visita sacándose a los grandes temprano, más allá de haber hecho 1 sobre 6 ante ellos luego de esos partidos quedó muy bien perfilado y le dará a Plaza, era la pregunta no se pinchará Plaza, que se va a pinchar el globo de campeón, se festeja y se eleva fuerte sobre el plago de Montevideo Plaza Colonia, campeón del torneo Apertura Emociona realmente ver los festejos de los jugadores de Plaza Colonia abrazándose entre sí, por supuesto las lágrimas en los ojos de algunos de ellos como Nicolás Dible, un hombre que surgido de la casa tuvo la oportunidad de ser campeón en el 2016 con él como figura, de irse a jugar a Peñarol de pasar por Argentina y por ahí con algunos traspíes volver ya mucho más maduro pero a rearmarse, a su pago a volver a ser figura otra vez en Colonia del Sacramento y en Plaza, con figuras destacadísimas con una gran mezcla de experiencia y juventud con jugadores que han sabido llevar a este plantel a la gloria con juveniles que han demostrado que están aptos para ser figuras también en primera división con un arquero que por algo fue de los mejores arqueros en un Mundial Sub-20 por algo también tuvo un pasaje por el fútbol turco como Santiago Meli que fue figura fundamental también para que un equipo como Plaza Colonia que no le sobra nada tuviera una defensa prácticamente impermeable